¡Guanchi! ¡Repícame ese piano y batería! ¡Guanchi! 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 ¿Cómo dicen? ¡Miro bailar! ¡Miro gozar! ¡Miro bailar! ¡Miro gozar! ¡Esto me llaman la dueña de mi suerte! ¡Lo hace Jeyzu! ¿Cómo dicen? ¡Bacila guanchimen! ¡Bacila guanchimen! Y su consentida Juliana, la revelación musical ¿Tienes miedo de quererme, de entregarte a mí? No digas que no Si tú conmigo no vienes Que sea de mí Que sea de mi corazón Pero no renunciaré No descansaré hasta tenerte al lado mío Yo sin que comprender No necesito otra mujer No teneré mis cinco sentidos Quiero tenerte hasta la muerte Porque por ti es que vivo yo Eres la dueña de mi suerte Ay baby como tú no hay dos Quiero tenerte hasta la muerte Porque por ti es que vivo yo Eres la dueña de mi suerte Ay baby como tú no hay dos Y perdón si ya te quedes Que sea de mi corazón Ay de fuerte Soy de mi corazón Yo sin que comprender No lo renunciaré No descansaré hasta tenerte al lado mío Jorge Fuente Yo sin que comprender No necesito otra mujer Quiero teneré mis cinco sentidos Quiero tenerte hasta la muerte Y perdón si ya te quedes Quiero tenerte hasta la muerte Porque yo como yo, soy dueña de mi suerte, baby, como tú, no y yo, porque DJ, pa' que goce mi gente, pa' que goce mi gente. ¡Yeah! ¡Yeah! Arriba la toncita, ya está aquí. ¡Atención! ¡Vale! 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 Que tú tienes lo que querías, que lo que pedías. Que necesito que toque, que hace que beso porque tú eres la reina de mí. Que tú tienes lo que querías, que lo que pedías. Que necesito que toque, que hace que beso porque goce, goce. Pa' que goce mi gente. Pa' que goce mi gente. Pa' que goce mi gente. ¡Yeah! ¡Yeah! Oye Sebastián. Sebastián Castaño. Por ahí que fuerte y solamente a los chicos. Que tienes lo que querías, que lo que pedías. Que necesito que toque, toque, que hace que beso porque pica, 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 pica. Oye, Carlos Martínez, Estotec, y Juan Cuerva. Tainte este video, le presentes. Que necesito que toque, 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 pica, 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 pica. Que necesito que toque, pica, 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 pica. Casi te beso porque tú eres la reina mía. Que necesito que toque, que hace que beso porque pica, 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 pica. Quiero tenerte hasta la muerte, porque, porque es que vivo yo, eres la dueña de mi suerte, baby, como tú no es vos. Quiero tenerte hasta la muerte, porque, porque es que vivo yo, eres la dueña de mi suerte, baby, como tú no es vos.